Hola amigos de YouTube, el día de hoy venimos aquí a una islita que se encuentra en una presa de Ocampo, Guanajuato y pues aquí hace mucho nido las garzas y vamos a ver que encontramos, encontramos crías y también agradecerles por los 121 suscriptores que tenemos hasta el momento y espero que se sigan suscribiendo más y si te gusta el video dale like, comparte y suscríbete, nos vamos al video Y bien amigos, el día de hoy venimos aquí a esta isla en la presa, nos encontramos en Ocampo, Guanajuato y aquí es una islita que en estos tiempos de junio y de julio se llena de nidos de garza como pueden ver hay muchos pero yo creo ya así fueron, ahorita no sabes si podemos enseñarle unas pequeñas como pueden ver amigos ahí encontramos una cría de garza, muy pequeña pero solo encontramos una, yo creo que ya se pasó el tiempo porque si se escuchaba de que había vario seguimos buscando amigos, crías a ver que encontramos como es que este es un nido de pato, miren este huevito, pero no se si todavía lo estén cuidando o no pero ahí están los nidos, no se sea de pato, vamos a seguir buscando pero allá arriba todavía se pueden ver que hay más nidos, queremos encontrar alguna cría para mostrárselas vengan ahí estos nidos ya, en el suelo y arriba se pueden ver que hay más y arriba se pueden ver que hay más es que nos encontramos acá es que en sí se mueren muchas garzas y no, no alcanzan a vivir, hay muchos nidos, pero ya no tienen nada el amigo Juan quiere hacer patitos, vamos a ver, llénase más, ahí va el primero y luego conté con otro ahí está nada, aquí era nuestro amigo pesca el bote y hará patitos ¿cuántos? como 10 no? jajaja a ver darle entramos a la mascota el día de hoy nos vino a acompañar, al día de hoy no encontramos muchas crías, nos encontramos dos y se pudo grabar nada más una y el nido de pato y por ahí se puede ver que van volando y nada más es uno uno cuatro se te cayó el gator frío me metió a la hielera saludo sí aquí se te cayó el gator es decir no lo lo